Buenas noches amigos, buenas noches paisanos, excelente, excelente noche para todos ustedes. Aquí el trío son de Huaytlalpan, son de Huaytlalpan. Y saludamos a la presidenta municipal aquí de Cachuacán, Puebla. Saludos para la presidenta. Espero que disfruten estos guapangos para todos ustedes en esta noche desde aquí de Cachuacán, Puebla. Buenas noches amigos, buenas noches paisanos, se baila a bailar, donde quiera que se encuentren, a todos ustedes, amigos paisanos, y la ganta preciosa, la edad de Hidalgo. Saludos Alejandro, Vázquez, saludos por la familia Vázquez Sánchez, buenas noches. Con la bandera que están aquí presentes, es a grandes amigazos, es de grandes paisanos, que hoy nos van a alegrar en un momento. Saludos paisanos, buenas noches. Y al sonido Pink Miss Voice, de Istepe, Puebla, buenas noches. A Lucy López Hernández, buenas noches, saludos. ¡Vamos! Sabe la luna y el sol, sale la luna y la estrella, sabe la luna y el sol, sale la luna y la estrella. ¡Vamos! 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 Saludos a la familia Castañeda Buenas noches amigos, buenas noches paisanos Saludos para Yaneta, hasta el Estado de México Buenas noches A toda la familia Hernández Espinosa Buenas noches Le has cantado a Veracruz, a Jalisco y a Maulipas Cuando le he caminado, que tiene cosas bonitas A toda la familia Hernández Espinosa Es la linda mi guasteca Lo más lindo es saborear Saludos a la familia Hernández Espinosa A la familia Hernández Espinosa Saludos a Gerardo de la Núñez Buenas noches paisanos Saludos a Gerardo de la Núñez Saludos a Gerardo de la Núñez Sonidos a Gerardo de la Núñez Sonidos a Gerardo de la Núñez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Meli! ¡Adiós! ¡Hola, Meli! 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 ¡Hola! ¡Hola, Meli! 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 Para qué duele negar, para qué duele negar, si me gusta la paseada, allá por la madrugada, con mi sola alegría, para ver si es una gana, él no la puede olvidar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Muy buenas noches, de parte nuestro amigo! ¡Gracias por ver el video! 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 porque la gente no está y todos se te ganan 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 ¡Qué tal! ¡Levanta el estandito! ¡Levanta el estandito! Así es amigos, así es paisanos, muy buenas noches Así se viva aquí en Casuaca, en Puebla A toda la gente preciosa que hoy están disfrutando de sus guapanguitos Saludos a Manny Ramírez Saludos a 71, acá en Estado de México, buenas noches Ahí quedó ese temazo para todos ustedes, mi gente preciosa de aquí de Casuaca, en Puebla Muy buenas noches, buenas noches paisanos, buenas noches amigos Así se queda un gran recuerdo desde los amigos Águila Hidalguense Sí, ok, un poquito, un poquito más de un mejor Ahí puedes, amigos, ahí está, ahí está, ahí está, muchas gracias Saludos a Dolores Castañeda Muy buenas noches Sí, saludos para Alberto Castañeda Gracias, muy buenas noches Para Alberto Castañeda, le mandan saludos Saludos a toda la región de parte de Casuaca, en San Francisco Estamos ahorita con el ambiente, aquí con el amigo de Guaychalpan Ahora estamos con la música, la música de Maseca, que llegó para que darse, por supuesto, compañerito, a todos los amigos de Águila Hidalguense Águila Hidalguense Claro que sí, saludos, muy bienvenido, muy bienvenido, muy bienvenido, por supuesto, compañerito El saludo de la presidenta municipal, por supuesto, saludo, saludos Allá para todos los organizadores, saludos de los amigos Águila Hidalguense, en esta noche, nosotros vamos a seguir avanzando, claro que sí La música de Maseca, compañerito Un abrazote a toda la gente de la Ida de Hidalguense Son de los caballitos y vamos a bailar esta noche Son de los caballitos y vamos a bailar esta noche Son de los caballitos y vamos a bailar esta noche Me gusta la vacilada, me gusta la vacilada, como un caballo de abajo, cuando le volte algo, en el espacio de viste al mar, y que ya vino el carajo, con la yegua colorada. Música Voy a salir a cambiar, hasta San Luis Potosí, hasta San Luis Potosí, voy a salir a cambiar, a ver si pueden andar, y que pasen los caballitos que vi, para llevarme a pasear, a los muchachos de mi. Música Así es amigos, Música 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 Saludos a Cristino Juárez, buenas noches, Saludos a Cristino Juárez, buenas noches, hasta la Ciudad de México. Música Música A la gente de Tuzla, a la gente de Donacatlán, a la gente de Zapotlán de Méndez, Música Música La gente de Zongo Zocla, nuestro amigo presidente Zedt Limas, saludoso paisano, gente preciosa de Zongo Zocla. Y saludamos a nuestro amigo, Gerson Calixto, a Jan Juárez, que en el 7 estamos trabajando, en vivo, y a todo color, buenas noches. Música Música Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Música 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 Saludos para Daniel Ramos, buena noche a todas las familias Ramos, donde quiera que se encuentren, muy buena noche. Música Saludos Tocayo, gracias, muy buena noche. Música 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 Saludos a Alano Gómez, hasta Papancha, Veracruz. Buenas noches paisanos, allá en la gente de Papancha, Veracruz. Buenas noches. Música 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 José Gómez, hasta Castilleca, Puebla, buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Soy sincero, para hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche ¡Gracias! ¡Gracias! A toda la familia Pérez la familia Cano a la familia Sainos García a toda la gente del pueblo de Ixtepec, Puebla muy buenas noches es un paseo y creo que no entiendes a ti no te quedas, no te quedas es un paseo, no te quedas no te quedas, no te quedas en mi vida, te dije que te amaba y que sin vivo mi papá pero quererte jamás porque mi amor no se dispersa por tu piel ¡Saludos para Mario Sotero! ¡Buenas noches! ¡Desde La Vega a Nevada! ¡A todas las familias Sotero! ¡Buenas noches! ¡A Rodríguez Cruz! ¡Buenas noches! ¡Saludos gente de Huaycalpa! ¡Tierra Grande! ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Y son de Huaycalpa! Y me buscas el volante Soy para mí y me gusta enamorar Traigo dinero para todos mis amigos Que las cantinas no me buscan para pelear Ay, ahora va y todo el grito me conoce Ay, anda cariño y me gusta el amor En San Pedrito también tengo una bolita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Pueblo Cris, Pilar, Eloy, San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una bolchita Es la que me hace que me duenda el corazón Ay, la delgense Buenas noches, paisanos Saludos a Lalo Gómez A Marisol Pérez, buenas noches Soy bloqueo, soy un triste navegante Soy como el ave que se cae el noreno No hay bloqueo, soy feliz con mi volante No vivo en griego ni peleado por un amor Y con las soca de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en algo río Hoy yo sentí que para mí la culpa es bello A esa huevita me la llevo en mi camión Saludos a Carlos Saludos a Carlos Juárez Vázquez Hasta Tuxtepec, Oaxaca Buenas noches Mi estimado Carlos Juárez Muy buenas noches Un abrazote desde aquí de Cachuaca en Puebla Buenas noches Rezamos Aún hay más